El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están conferidas, dispuso que la toma de posesión de los gobernadores y vicegobernadores en las provincias de Matanzas, Villa Clara, Santiago de Cuba y Cienfuegos se realiza el próximo 21 de mayo de 2024 a las 9 de la mañana. Según el acuerdo número 176X de este órgano, publicado en la Gaceta Oficial de la República número 34 con carácter extraordinario de este año, fueron designados varios miembros del Consejo de Estado para presidir dichos actos en cada territorio. Esteban Lazo Hernández en Santiago de Cuba, Ana María Mari Machado en Villa Clara, Homero Acosta Álvarez en Cienfuegos y Ulises Guilarte de Nacimiento en Matanzas. La elección de los gobernadores y vicegobernadores de esos territorios se celebró el pasado 4 de mayo y según el Consejo Electoral Nacional, todos los candidatos resultaron electos con más de la mitad de los votos válidos emitidos. Recordemos que la ley número 127, ley electoral, establece que los gobernadores y vicegobernadores provinciales elegidos toman posesión de sus cargos ante el representante del Consejo de Estado designado al efecto en la fecha fijada por éste dentro del término de los 21 días siguientes a su elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!